La gran película Tinkerbell, Hadas al rescate, al fin se estrenó en nuestro país y el evento ha emocionado a todos. Y es que la pequeña Tinkerbell es nuevamente la figura principal. Todos conocimos a la pequeña Tinkerbell en Peter Pan, donde con sus rabietas y en silencio nos cautivó a todos. Luego la oímos hablar por primera vez en Tinkerbell. Hola. ¿Hola? Donde esta pequeña descubre sus habilidades como hada y las mágicas cosas que puede hacer, como cuidar a la naturaleza y hasta cambiar las estaciones del año. Y hace poco la vimos en su segunda película, Tinkerbell y el tesoro perdido. Donde descubrimos más del carácter de Tinkerbell y lo importante del perdón y la amistad. Disculpa, Blaze. Y ahora, en su tercera película, al llegar el verano, Tinkerbell hace un nuevo viaje a tierra firme. Pero de pronto es descubierta accidentalmente y capturada por una pequeña niña. Entonces, las otras hadas preocupadas y encabezadas por Vidya ponen en marcha un plan de rescate y en medio de una gran tormenta se lanzan a la aventura. Pero esta aventura no fue solo para los personajes, también para sus realizadores. Por eso, Memo se fue a Los Ángeles, California, para que sus creadores compartieran con nosotros esta mágica aventura. Hola, Brad. Hola, Helen. ¿Cómo estás haciendo? Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu parte favorita de la película y por qué? Bueno, mi parte favorita de la película es cuando Tinkerbell y Lizzie se convierte en amigos. Cuando se empiezan a interactuar con los otros. Mi parte favorita es cuando Lizzie aprende a la vez para la primera vez. Porque es un momento que es un momento que todo el mundo puede relacionarse a todos. Y sus pequeños pigtales se empiezan a la vez y luego se empiezan a la vez y se empiezan a la vez. Y es que después de su encuentro, Tink empieza a sentir un afecto especial por la niña. Y antes de escapar, prefiere ayudar a su nueva amiga a mejorar la relación con su papá. Además de que le enseña cómo usar un poco del polvo de hadas para que pueda volar. Ese es un momento increíble. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la seguridad de todas las hadas se pone en peligro y el riesgo es cada vez mayor. ¿Cómo enfrentarán todo esto Tinkerbell y el resto de las hadas? Solo hay una forma de saberlo. Viendo Tinkerbell, hadas al rescate. Ah, pero además, algo que hace muy especial a esta película es que en la historia aparece una narradora que nos guía a través de esta emocionante historia. Y checa, Memo pudo entrevistar a Dominica Paleta, la actriz encargada de este importante papel. ¿Cómo te sientes de ser la narradora de esta película? Pues ha sido una experiencia bien bonita. Tuve el gusto de poder ser la narradora en las tres y creo que ha sido un trabajo súper querido para mí. Como que muy hecho con amor, con el corazón. Más que un trabajo, realmente creo que ha sido como un regalo. Y agárrate porque Memo consiguió una exclusiva. Y es que aunque se había dicho que solo se crearían tres películas sobre esta linda hada, al parecer podemos seguir disfrutando de su magia. Checa. ¿Puedo esperar una nueva película de Tinkerbell en el futuro? Creo que sí. Sí, creo que podría haber una sorpresa en el horizonte. ¡Eraordinario! La voy a llevar al museo al instante. Como ves, mucho polvo de hadas y diversión te esperan en Tinkerbell, hadas al rescate. Así que no te la pierdas porque seguro te encantará esta aventura al estilo Disney. ¡Adiós, señora Perkins! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, barata! ¡Adiós, barata! ¡Adiós, barata! Gracias por ver el video